Bueno, vemos que desde el punto de partida ya sale otra fraternidad, la de la Fundación Cultural Andaluz de Tarija con el Carnaval Chapaco. Vemos que están con instrumentos propios del lugar, interpretando también la música que acompaña a esta linda fraternidad. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos para que nos pueda comentar un poco acerca del origen de la danza. Buenos días, para el periódico El Potosí, ¿me puede comentar un poquito del origen de la danza y sobre su fraternidad? El origen de la danza de Tarija surge de los costumbres de allá, se lleva desde el tiempo, años, de coloniales, españoles, se lleva el sombrero, el poncho, la camisa bordada, el pantalón y las zapatas, que es la humildad de un chapaco. Qué lindo, vemos que interpreta con un instrumento especial, ¿qué se llama? Se llama el Erke, acompañado con la caja que viene sí o sí con el tradicional en la época de carnaval, eso nos suena más concurrido, esos dos instrumentos que se llaman. ¿Ustedes vienen desde Tarija para poder participar o son residentes? Hay residentes, hay procedentes como yo personalmente, vengo de Tarija, para ser presentada en la ciudad de Tarija. Qué lindo, entonces que sea un lindo recorrido, muchas gracias, bienvenido. Bueno, acabamos de escuchar a uno de los integrantes de la fraternidad de Andaluz, de Tarija, comentaban algunos son residentes, otros que vienen desde Tarija para esta fiesta grande de todos los potosinos. Vemos que bueno, ya hay otra fraternidad que se está ya concentrando para poder también salir de este punto de partida.